Tremenda e increíble semana para los mexicanos en Europa, ya verá en verdad que semana tuvieron y ojalá siempre puedan tener esta actuación cada fin de semana en el viejo continente. Arrancamos con la número 10 y encontramos a Carlitos Vela. Es muy difícil brillar ante el Barcelona, pero Vela al menos los mantuvo ocupados y colaboró con la sorpresa de la semana, que la Real ganó 1-0. En el noveno sitio tenemos a Raúl Jiménez. Entró de cambio y rescató al Benfica con su gol para conseguir el triunfo. Este es el papel que Jiménez debe de tener, cambio de lujo. En el lugar 8 tenemos a Alan Pulido. Este chico siempre lo critican, pero tuvo otro gran partido como titular y otro gol cuando está de titular. Ya son 5 anotaciones en esta temporada. Su hambre por triunfar en Europa le está dando resultados. En el escalón 7 está Héctor Herrera. Muestra destellos de su calidad individual, pero al igual que el Porto, hoy no es muy efectivo. En la número 6 se encuentra Guillermo Ochoa. Su titularidad en el Málaga no va a durar mucho, pero con otro partido donde se vistió de héroe, puede esperar tener una titularidad en otro equipo europeo para la siguiente temporada. Caray, qué buena semana de los mexicanos. Y todavía que faltan 5. En la número 5 está Papi Lajón. Está en su peor momento desde que llegó al Porto. Recientemente no ha sido tan exitoso en la parte ofensiva como al principio de la temporada. En el cuarto casillero está Andrés Guardado. Ha regresado a los entrenamientos, pero el buen desempeño de sus compatriotas lo tienen bajando en este ranking. En la tercera posición tenemos a Diego Reyes. Titular como central en la defensa que no le permitió gol al Barcelona. El Barca había anotado en todo el 2016. En el lugar 2 tenemos a Héctor Moreno. Tremendo tipo. Otra semana de líder en la defensa del PCB y sin permitir gol. Y en el lugar de honor está su rey Javier Hernández. Chéquense. Lewandowski y Müller son los únicos tres futbolistas con más goles que el chicharito en la Bundesliga. Es una tremenda temporada para el mexicano en Alemania. Así es que señores, con esta gran semana de los mexicanos nosotros llegamos al final de esta edición. Pero recuerde estar conectado en vamosdeportes.com Señores, para seguir festejando los goles y la actividad de los mexicanos en el extranjero, suscríbase a nuestra cuenta en YouTube en arroba vamosdeportes y festeje los goles de los mexicanos. ¡Gol! 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 ¡Gol!